Y Carmen, dos puntos. Y dijo, que eso me da vergüenza leerlo. Dijo que eso no se... ¿Vos tenés vergüenza? ¿Vos tenés vergüenza? No lo puedo creer. Esta es la primicia de Lama, no tenés vergüenza. ¿Tanina tiene vergüenza? Ese es grave. Me da vergüenza leer porque es una pelotudez lo que voy a leer. Ah, yo pensé que era muy escatológico. Y dijo, porque esto nos toman por idiotas. ¿Quién? Alguien, no sé si Carmen, alguien. Igual después de la carta, creo que nada puede ser. Bueno, y dijo, que solo se besaron porque el idiota Zik del peticero tenía fiebre. ¿Eh? ¿Cómo? Solo se besaron porque Icardi tenía fiebre. El idiota, sería Icardi, el que no yo, tenía fiebre.